Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, algunas integrales, usando lo que probamos el sábado. El sábado probamos que lo que, vamos a ver, los que tienen esta forma, los integrales que tienen esta forma, son igual a 2pi por i cuando n es igual a 1 y 0 cuando n es distinto de 1. Aquí solo hay una parte, pero es 0 cuando n es distinto de 1. Bien, entonces vamos a evaluar esta integral en c, donde se va a hacer esta curva. x a la 4 más y a la 4 igual a 16. Bien, entonces lo que tenemos que observar es que esta es una integral que tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0. Porque yo la puedo escribir de esta manera. Bueno, saco el 5 y aquí le escribiría z menos menos 1 menos i. z sub 0 sería menos 1 menos i. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que la integral de esta función, la integral de esta función es 2pi por i. 2pi por i. Y, por tanto, la integral completa, habría que multiplicarla por 5. La integral de esta integral, entonces, quedaría que es igual a 10pi, 10pi por i. Entonces, si observamos las curvas, yo tengo que x a la 4 más y a la 4 igual a cuánto era 16. Esta es la curva, ¿verdad? Esta es la curva. Nosotros sabemos que en 1 más i, perdón, en menos 1 menos i, en menos 1 menos i, esta función no es analítica, ¿verdad? En menos 1 menos i, esta función no es analítica. O sea, en este punto de acá. ¿Sí? Menos 1 menos i. Pero yo me puedo hacer, usando lo que hicimos antes, el principio de formación de contornos, puedo hacerme una nueva curva. Puedo darme, por ejemplo, x más 1 al cuadrado, más y más 1 al cuadrado, igual a 1 cuarto. Este círculo de radio medio, centrado en menos 1 menos i. Y yo me puedo hacer esa nueva curva y hacer lo que hicimos antes, ¿se acuerdan? Cortábamos en algún lado. Cortábamos en algún lado, hacíamos aquí integral, ¿verdad? Quedaban 4 integrales de línea. Entonces, más o menos eso es lo que hace aquí, pero se hace de un solo, ¿verdad? Entonces, la integral de esta función, que no es analítica en menos 1 menos i, y menos 1 menos i está incluido aquí, ¿verdad? Está incluido en esta región, sería 10pi por i. Claro, esta es una región que no es simplemente conexa, porque hay un agujero acá. Hay un punto acá que no pertenece a la región. O así lo tomamos, ¿verdad? Tomamos el dominio de esta función, y excluiríamos ese punto. ¿Alguna pregunta? Bien, Isis, con respecto a eso, ya vamos a hablar al final de la clase. Bien, entonces, solo déjenme mostrarles algo. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que, este ejercicio, que nos llevó todo esto a resolverlo? Bueno, si nosotros nos vamos a este ejercicio, lo que puedo hacer es separarlo, ¿verdad? Separo esta integral, esta integral y esta integral. Entonces, fíjense bien, esta integral tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0. La de z sub 0 sería menos i. Entonces, tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0. Elevado a la n, donde n es mayor que 1. Por lo tanto, ya sabemos que esta integral, como es una integral de contorno, bueno, de contorno cerrado, y es una curva simple cerrada, nosotros sabemos que esta integral daría 0, porque n es mayor que 1. ¿De acuerdo? Igual, esta daría 0 por el teorema de Cochid-Ursat, porque esta es una curva cerrada, y además, 8 es analítica en todo el pano complejo. Solo quedaría esta, ¿verdad? Que menos i está dentro de ese círculo, ¿verdad? Que está dentro de ese círculo. Entonces, aquí aplicamos ese teorema de deformación de contornos, y como este tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0, sería 2pi por i, multiplicado por menos 5, sería 10 menos 10pi por i. Este es 0, este es 0, y este es menos 10pi por i. Entonces, ese es el resultado que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Ese es el resultado al que nosotros llegamos, menos 10pi por i, usando fácilmente eso, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la integral de... en C de z más 1 sobre z cuadrado, donde C es la curva, módulo de z igual a 2, o sea, un círculo de radio 2, ¿verdad? Entonces, esta integral, lo que vamos a hacer con esta integral, mejor dicho, es separarla, ¿verdad? Yo tengo la integral de... integral en C, de z de z, y la integral de 1 sobre z cuadrado, en C, de z. Y falta aquí una diferencial. Solo voy a copiarla. Aquí me voy a levantar. Ya la vamos a pregirlo. Bien. Entonces, la primera integral, la primera integral es 0, por el teorema de Cochid-Ursat, ya que z es una función entera. Todos los polinomios son funciones enteras, ¿verdad? Son analíticas en todo el pano completo. Entonces, como esta es una función analítica en todo punto, y, bueno, obviamente es analítica dentro de la curva, ¿verdad? Dentro de ese círculo de radio 2. Entonces, ya sabemos que eso da 0, por el teorema de Cochid-Ursat. De mí esta, esta tiene la forma z-z sub 0, donde z sub 0 sería 0, ¿verdad? Z sub 0, 0. Y, además, está elevado al cuadrado. Además, esta no es analítica dentro del círculo, ¿verdad? ¿Sí? No es analítica porque el origen, este es un círculo de radio 2 centrado en el origen. Y el origen, pues, en el origen, esta función no es analítica, ¿verdad? ¿Sí? El origen está en este, en este, dentro de este contorno y no es analítica ahí. Pero, no hay ningún problema. Usamos el principio de formación de contornos y a lo que vamos a llegar es que que esta es igual a 0 también. Porque esta tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0 con n distinto de 1. De hecho, fue n mayor que 1. Por tanto, esta da 0, esta da 0 y toda esta integral entonces da 0. Observen cómo, a pesar de que esta función no es analítica, dentro de esta curva cerrada, igual de a 0. Igual de a 0. ¿Preguntas con este? Sí, sí. Gracias. 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 Vamos con otro ejercicio entonces. Vamos a hacer esta integral. ¿Dónde c es la curva z menos i igual a 1 medio? O sea, es un círculo centrado en i de radio raíz de 1 medio. Perdón, de radio 1 medio. Vamos a graficar. Ahí está. Círculo centrado en i de radio y 1 medio. Círculo de radio 1 medio. Bien. Lo que vamos a hacer es, cuando vean este tipo de integrales, lo que podemos hacer es usar fracciones parciales. Fracciones parciales, que ustedes ya lo conocen. E incluso acá podemos usar el método de Heaviside, ya que todos los factores del denominador son lineales, ¿verdad? Entonces podemos usar el método de Heaviside. Y tal y como lo conocemos, ¿verdad? Tal y como lo conocemos, solo que aquí ya habría números complejos, ¿verdad? Bueno, entonces, si queremos, por ejemplo, bueno, aquí esto lo podemos escribir como A sobre Z más B sobre Z menos i más C sobre Z menos 3i, ¿verdad? Entonces, me faltó eso, pero A sobre Z más B sobre Z menos i más C sobre Z menos 3i. Entonces, para encontrar A, escribo esto sin el factor de A, de Z y lo evalúo en la raíz de Z. Sería Z igual a 0. Bueno, esto me queda menos 1, menos i, menos 3i. Esto sería igual a 3 porque vamos a ver. De hecho, sería menos 3. menos i y aquí me queda menos 3i. Sí, porque sería menos por 1 da más y me queda i cuadrado. Entonces, si es menos 3. Tengo correcto eso. menos 1 tercio, ¿verdad? Sí, menos 1 tercio. Ah, ya, 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 ya. Es que lo que pasó fue que este que me quedaba negativo, pero como este tengo este menos de acá, por eso estaba bueno. Estaba bueno. Lo siento. Sí. Bien, entonces me queda aquí menos 3, pero como este menos 1 me queda positivo, un tercio. Bien, entonces, igual acá, ¿verdad? Escribo Z menos 1 entre Z, quito el factor de B, que sería Z menos i. Y solo me queda Z por Z menos 3i. Y claro, lo voy a valorar en Z igual a i, que es la raíz de este factor. ¿Verdad? Queda i menos 1, i por i menos 3i. Aquí me queda i menos 1 sobre sobre 2, ¿verdad? Porque i menos 3i es menos 2i. i menos 2i multiplicado por i menos 2i cuadrado que es 2. Igual, aquí Z menos 1 sobre Z por Z menos i. No escribo este factor, el factor de C. Y, bueno, aquí se podría confundir con la curva, pero no, este es el coeficiente de la tercera fracción parcial. Evalúo en Z igual a 3i. El valor me queda menos 3i menos 1 sobre 6. Bien, entonces yo puedo escribir esta integral como un tercio de Z sobre Z más B, que es i menos 1 sobre 2. ¿Verdad? i menos 1 sobre 2 integral de D de Z sobre Z menos i. Menos 3i menos 1 sobre 6 sobre la integral de D de Z sobre Z menos 3i. Podríamos estar tentados a pensar que esto es igual al logaritmo natural, ¿verdad? pero nosotros ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Hay que tener cuidado con bueno, en algunos casos sí va a ser lo aritmo natural de Z como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. En algunos casos sí va a ser lo aritmo natural de Z pero en general hay que tener el sumo cuidado ¿verdad? En este caso la integral sería 0 ¿por qué? Porque esta integral esta función es analítica dentro del círculo centrado en i de radio 1 medio porque esta función no es analítica en Z igual a 0 pero Z igual a 0 no está en la región ¿sí? Y el teorema de Couchiborsat nos dice que si la función es analítica dentro de la región de forma la curva se para bueno nos dice que si es analítica en un dominio ¿verdad? Y si la curva está dentro de ese dominio simplemente simplemente con exo ¿verdad? No es simplemente con exo y es analítica en ese dominio entonces la integral es 0 la integral de la curva cerrada es 0 pero en este caso también podemos decir que si la integral es si la integral es analítica dentro de cualquier curva sin que cerrada ¿verdad? La integral también es cerrada ¿verdad? O sea en este caso aunque no tengamos aunque no tengamos un dominio recuerden que vimos una versión del teorema si es analítica dentro de una curva simple cerrada pues entonces la integral es 0 ¿verdad? La integral sobre esa curva cerrada es 0 entonces no es analítica acá pero está fuera de la región entonces por eso es 0 ¿verdad? Luego tengo y-1 sobre 2 por esta integral por esta integral por esta integral y esta integral si sería 2 pi por i ¿por qué? porque si observamos i y está dentro de la región y está dentro de la región ¿verdad? entonces la función no es analítica dentro de en ese punto ¿verdad? entonces aplicamos lo que ya sabemos es igual a 2 pi por i es igual a 2 pi por i ¿verdad? cuando tiene la forma 1 sobre z menos z es un 0 que sería i-1 sobre 2 por 2 pi por i ¿sí? ¿sí? esta también sería 0 esta integral sería 0 porque esta función no es analítica en 3i ¿verdad? no es analítica en 3i y 3i estaría acá estaría fuera de esa región con la que estamos en la que estamos integrando ¿verdad? o mejor dicho estaría fuera de la región que encierra la curva sobre la que estamos integrando entonces aquí también es 0 por el teorema de Cochiburzat y bueno solo nos quedaría esto y esto sería pi por i por i-1 puedo multiplicar aquí por puedo pasar a multiplicar el i ¿verdad? usar la distributiva y me quedaría menos 1 menos i saco el negativo 1 de factor común y eso me quedaría menos pi por 1 más más i no sé por qué volví a escribir esto ese ejercicio que está arriba incluso no fue que lo copié creo que lo volví a hacer no sé por qué me dije que lo había hecho bueno vamos a volver a hacer este este ejercicio ¿sí? pero le vamos a cambiar le vamos a cambiar el círculo ¿sí? sí de hecho se ve afectado de hecho vamos a ver ahorita que se ve afectado vamos a hacer la misma integral pero la curva va a cambiar ahora vamos a tener una curva siempre centrada en i pero un círculo siempre centrado en i pero de radio 4 de radio 4 entonces lo que vamos a tener es esto pero aquí vamos a tener 16 vamos a tener este círculo ¿sí? de radio 4 centrado en i ¿verdad? entonces vemos que si bueno si descomponemos interacciones parciales usando heavy side obtenemos lo mismo ¿verdad? porque es exactamente la misma integral pero en este caso esta integral ya no me daría cero ¿verdad? esta integral me daría un tercio de 2 pi por i ¿por qué? porque ahora el origen o sea z igual a cero si está incluido dentro de o si está dentro de la curva cerrada en la que estamos integrando ¿verdad? como está dentro entonces la integral de z sobre z sería 2 pi por i ¿sí? y bueno multiplicado por un tercio luego esta también sería i menos 1 sobre 2 por 2 pi por i porque i también está está acá dentro de la región ¿verdad? y resulta que esta también sería 2 pi por i porque 3i también está dentro de la región que encierra esa curva cerrada ¿verdad? y bueno ahora lo único que hay que hacer es simplificar acá ¿verdad? ¿sí? al simplificar me da cero me dio cero y bueno la integral de esta función a lo largo de esta curva cerrada va a cero ¿sí? miren noten que a pesar de que la función no es analítica en 3 puntos dentro de la región pues no dio cero o algo son casos excepcionales ¿verdad? ¿sí? bueno otra cosa que les quiero decir es que esta es una región cuadruplemente conexa ¿verdad? ¿sí? porque tiene 3 tendría 3 agujeros así como lo tomamos tendría este agujero de acá este de acá y este de acá ¿sí? entonces ven que si la curva cambia pues sí la integral va a cambiar ¿verdad? la integral va a cambiar así que hay que tener cuidado con eso ¿preguntas hasta este punto? muy bien entonces vamos a ver vamos a empezar con la con la sección 5.4 que habla de independencia de la trayectoria independencia de la trayectoria una de las cosas que queremos a las que queremos llegar en este capítulo en esta sección es a encontrar un análogo de el teorema fundamental del cálculo pero para integrales complejas ¿verdad? queremos encontrar algo como eso y bueno responder la pregunta de si si cambiamos la trayectoria ¿sí? si cambiamos la trayectoria ¿qué pasa? si cambia la integral más o menos la pregunta que usted hizo Raúl más o menos la pregunta que usted hizo pero nada más que aquí cuando cambiamos por esta curva cambiamos completamente todo porque aquí el punto inicial y el terminal podríamos decir que el punto inicial era digamos no era un medio podríamos decir que era 1.5 o 0.1.5 y que el punto final era 0.1.5 pero aquí cambiaría ¿verdad? podríamos tomar este como punto inicial y punto final 0.5 y el punto final sería 0.5 pero en este caso nos vamos a preguntar si la integral no va a cambiar pero el punto inicial y el terminal van a ser el mismo o sea en este que hicimos nosotros cambiamos la curva pero cambiamos el punto inicial y el terminal ¿verdad? claramente ahí tiene que ser distinto pero si no cambiamos el punto inicial y el terminal solamente cambiamos la trayectoria ¿será que la integral va a ser la misma? ¿el valor de la integral va a ser el mismo? eso es lo que vamos a responder bueno primero tenemos acá una definición y tenemos que si Z sub 0 y Z sub 1 son puntos en un dominio de perdón muchachos una integral de contorno así de estas se dice que es independiente de la trayectoria si su valor es el mismo para todos los contornos C en D con punto inicial en Z sub 0 y punto terminal en Z sub 1 entonces una integral va a ser independiente de la trayectoria si no importa lo que yo haga aquí no importa si me vengo aquí y doy un montón de vueltas pero voy de Z sub 0 a Z sub 1 siempre la integral va a ser siempre el mismo claro esas trayectorias tienen que estar dentro de ese dominio de verdad y el dominio es toda esta parte en gris las trayectorias tienen que estar dentro del dominio entonces si tomando cualquier trayectoria el valor de la integral es el mismo entonces nosotros decimos que esa integral es independiente de la trayectoria independiente de la trayectoria y ustedes se pueden inventar la trayectoria que ustedes quieren y la integral va a ser la misma verdad la integral va a ser la misma hay algo que quiero mencionar nosotros antes de antes de seguir con esto hay un teorema este bueno en esta forma que está acá que dice que si F es analítica en todos los puntos dentro sobre un contorno cerrado simple C entonces la integral sobre ese contorno de la función F es 0 resulta que bueno aquí hablamos de un contorno cerrado simple verdad pero resulta que si no es simple o sea que se puede encontrar a sí mismo también podemos aplicar el teorema de Gochibursat a pesar de que no sea un contorno cerrado simple siempre se cumple siempre se cumple recuerden que es simple cuando no se cruza consigo mismo la 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 curva verdad pero si se llegara a cruzar consigo misma también podemos aplicar el teorema de Gochibursat eso está en los comentarios finales de de la sección 5.3 verdad lo mencionan ahí entonces eso nos va a servir acá eso nos va a servir acá ¿por qué? bueno porque yo observen esta figura de acá yo puedo tener aquí un contorno cerrado que no es simple ¿verdad? puedo empezar acá en Z sub 0 llegar a Z sub 1 y luego venirme por esta integral por esta curva perdón no sé o bueno o como lo vamos a hacer aquí es que nos vamos por C ¿sí? nos vamos por C no de Z sub 0 a Z sub 1 nos vamos por C y luego venimos de Z sub 1 a Z sub 0 por C sub 1 o sea venimos en la dirección contraria de C sub 1 ¿sí? venimos en la dirección contraria de C sub 1 entonces como el teorema de Koch bueno si nosotros suponemos que la función es analítica si nosotros suponemos que la función vamos a integrar una función analítica en todo ese dominio todo ese dominio de si la función es analítica yo puedo aplicar el teorema de Kochibursat ¿sí? ¿sí? puedo aplicar el teorema de Kochibursat entonces al hacer la integral sobre esta curva cerrada que no es simple pero está en un dominio que es simplemente conexo al hacer la integral sobre esta curva cerrada ¿sí? levanto Z sub 0 y llega a Z sub 0 así en esta dirección yo voy a tener que la integral es 0 aplicando el teorema de Kochibursat la integral a lo largo de toda esta curva cerrada es 0 porque la función es analítica en un dominio simplemente conexo entonces yo voy a tener yo puedo separarlo así ¿verdad? como la integral completa a lo largo del contorno completo cerrado es 0 yo puedo escribir que la integral a lo largo de la curva C más la integral a lo largo de la dirección contraria de la curva C1 de esa función es igual a 0 ¿verdad? ¿por qué? porque todo esto es un contorno cerrado ¿verdad? entonces esta más esta sería 0 aplicando el teorema de Kochibursat entonces aquí si me tengo mano también lo voy a corregir lo que voy a hacer es que voy a pasar a restar esta integral y me queda que la integral de C en C de F de Z es igual a menos la integral en menos C sub 1 de F de Z esto nosotros sabemos que podemos escribirlo como integral en C sub 1 ¿verdad? o sea sería la integral en la otra dirección la dirección positiva pero multiplicada por menos 1 porque le cambio la dirección ¿verdad? entonces multiplicado incluso por este menos 1 de acá me quedaría positiva la integral entonces ¿a qué conclusión llegamos? que cuando la función es analítica en el dominio en el dominio de la integral a lo largo de esta curva es igual a la integral a lo largo de esta curva como esas son dos curvas arbitrarias nosotros podemos decir que si la función es analítica en un dominio simplemente conexo D entonces la integral de esa función va a ser independiente de la trayectoria ¿sí? y eso lo tenemos aquí como un teorema ¿verdad? eso lo tenemos como un teorema pero ¿hay alguna pregunta respecto a esto que acabo de explicar? ¿quién tiene alguna pregunta? ¿está todo claro? ¿no? 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 ¿está todo claro muchachos? ¿hay algo que no quedó muy claro? ¿bien? gracias Raúl bien entonces aquí tengo el teorema ¿verdad? lo que acabamos de hablar suponga que una función F es analítica en un dominio simplemente conexo D ¿sí? el dominio tiene que ser simplemente conexo y C es cualquier contorno cualquiera el que ustedes quieran dar entonces la integral en ese contorno de F es independiente de la trayectoria C o sea yo me puedo tomar cualquier trayectoria con tal que no cambie el punto inicial y el terminal y me puedo tomar cualquier trayectoria y la integral va a ser la misma la integral va a ser la misma pero noten ¿verdad? lo que eso es eso es real o eso es verdadero cuando cuando F es analítica y cuando estamos en un dominio bueno cuando es analítica en un dominio simplemente con eso cuando es un dominio simplemente con eso ¿de acuerdo? algo más una integral de contorno que es independiente de la trayectoria y usualmente se escribe de esta manera uy me faltó esto el set ¿sí? usualmente se escribe de esta manera donde Z sub 0 y Z sub 1 son el punto inicial y terminal de C ¿por qué? se escribe de esta manera porque nosotros sabemos que la función es independiente de la trayectoria entonces no importa que tengamos la curva C sino que lo que importa es que tengamos el punto inicial y el punto terminal ¿verdad? entonces por eso es que se escribe de esta manera ¿verdad? porque es independiente de la trayectoria si no es independiente de la trayectoria claramente que no podemos escribir la cita bien ahora vamos a ver si podemos tener una versión del teorema fundamental del cálculo para funciones para integrales de funciones de variable compleja ¿sí? bien entonces vamos a suponer que una función f es continua en un dominio d ¿verdad? vamos a suponer que una función f es continua si existe una función f tal que la derivada de esa función f mayúscula es f de z para cada z en ese dominio entonces f es una antiderivada de f es una antiderivada de f o sea si encuentro una función tal que la derivada es f entonces es una antiderivada de f lo que ya sabemos solo que en este caso es de funciones de variable compleja y tenemos este teorema que es el análogo al teorema fundamental del cálculo de una parte del teorema fundamental del cálculo de funciones de variable compleja si suponemos que una función f es continua en un dominio y f es una antiderivada de f en ese dominio entonces para cualquier contorno c en ese dominio con punto inicial z sub 0 y punto terminal z sub 1 la integral de esa función va a ser f de z sub 1 menos f de z sub 0 eso lo hablamos en el punto terminal y en el punto inicial ahora ¿por qué? ¿por qué podemos hacer eso? noten que lo que pasa aquí es que la integral va a ser independiente de la trayectoria ¿verdad? va a ser independiente de la trayectoria ¿de acuerdo? en si ustedes observan la la demostración de este hecho lo que se hace es parametrizar la curva de manera general ¿verdad? porque no sabemos qué curva es se supone que está parametrizada que z igual era z de a b ¿verdad? donde z de a sería z sub cero el punto inicial y z de b sería z sub uno o sea el punto terminal ¿verdad? lo que usamos es el hecho de que f' de z es de z por definición mejor dicho por hipótesis ¿sí? porque es una antiderivada eje es una antiderivada entonces f' de z me daría f minus de z para cada z en ese dominio entonces escribimos una integral de línea como una integral real ¿verdad? ¿se acuerdan? de una función de una variable ¿sí? entonces yo sustituyo z por z de t y lo multiplico por z de t ahora ahora f de z de t es f' de z de t porque f' de z es f' de z ¿verdad? f mayúscula prima de z es f minúscula de z por hipótesis entonces lo que tengo acá es como que usé la regla de la cadena ¿verdad? o sea yo tengo f' de z por la derivada interna la derivada de z ¿verdad? entonces bueno por d de t entonces esto sería la derivada con respecto a t de f de z de t porque usé la regla de la cadena usando la regla de la cadena pero la inversa ¿verdad? aquí porque esta es una integral de de una función real ¿verdad? de una sola variable entonces aquí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo de que ya conocemos no el complejo sino el que ya conocemos el complejo lo estamos probando ahorita entonces yo sé que esta esto me quedaría esta función evaluada de ad y ya sabemos que eso es f de z de ab entero ¿verdad? esto haría f de z de b menos f de z de a y como z de z sub 1 y z de a es z sub 0 entonces me quedaría f de z sub 1 menos f de z de z sub 0 aquí usamos el hecho de que f es continuo f es continuo para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo de la de funciones de variables reales de valores reales de variables reales entonces eso sería como un análogo ¿verdad? el teorema fundamental del cálculo de complejas ¿sí? ¿alguna pregunta hasta este punto? excelente excelente muy bien algunas conclusiones entonces por ejemplo muy bien excelente vamos a tener algunas conclusiones acá bueno y noten que para poder usar esto la función f tiene que ser continua nada más ¿sí? bien entonces vamos a tener algunas conclusiones como les dije si c es un contorno cerrado entonces z sub cero es igual a z sub uno ¿sí? entonces arrastrando todo esto que tenemos como z sub cero y z sub uno son iguales entonces yo tendría aquí f mayúscula de z sub cero menos f de hecho lo voy a escribir para que lo hagamos mejor un vamos a escribir acá aquí tendría f de z sub cero menos f de z sub uno igual a c el asunto acá es que como z sub cero es igual a z sub uno es un contorno cerrado ¿verdad? entonces claro el punto inicial es el punto terminal ¿verdad? termina donde empieza entonces f de z sub cero es igual a f de z sub uno tiene el mismo valor entonces esto me daría cero y como ven esto es lo que nos dice el teorema de Cochibursal ¿verdad? que si tengo un contorno cerrado en un dominio simplemente conexo la integral es cero además si una función continua f tiene una anterior f en d entonces la integral es independiente de la trayectoria es una condición y se tiene que cumplir si tiene antiderivada entonces es independiente de la trayectoria el asunto acá es que si tiene antiderivada y es continuo entonces bueno podemos decir que f va a ser analítica va a ser analítica y bueno es como es analítica va a ser independiente de la trayectoria pero aquí tenemos algo más si f es continuo y esta integral es independiente de la trayectoria en un dominio entonces tiene una antiderivada en todo punto d noten que esta es una parte aquí tenemos que si la función tiene antiderivada entonces la integral es independiente de la trayectoria además si la integral es independiente de la trayectoria entonces la función tiene antiderivada ahora la cuestión acá es que si la función es independiente de la perdón si la integral es independiente de la trayectoria significa que el dominio es simplemente conexo y que no la función es analítica y eso nos asegura que bueno si es independiente de la trayectoria nos asegura que f tiene una antiderivada pero también si f es continua y tiene antiderivada en un dominio entonces la integral es independiente de la trayectoria si nosotros encontramos que tiene una antiderivada podemos decir que es independiente de la trayectoria es bastante fuerte esto me está diciendo acá bastante fuerte igual acá igual acá si es independiente de la trayectoria tiene antiderivada la función noten que es distinto lo que estamos viendo acá verdad o sea una función de hecho no hemos usado antiderivadas antes a pesar de que hemos encontrado ya aunque a pesar de que hemos calculado ya integrales por ejemplo calculamos esa integral pero no calculamos la antiderivada no calculamos la antiderivada acá no calculamos la antiderivada pero calculamos el volumen integral porque hemos estado trabajando con integrales de línea bueno y en realidad aquí son integrales de línea siempre verdad pero que podemos hacerla de una manera más fácil llegamos a un teorema este teorema nos dice que si una función f es analítica en un dominio simplemente con exo entonces f tiene una antiderivada en esto es existir una función f tal que c' z es igual a f de z para todo z en d y eso es porque por esto verdad que si f es continua y esta es independiente de la trayectoria entonces podemos decir que existe una antiderivada el detalle es para que sea independiente de la trayectoria la función tiene que ser analítica y en un dominio simplemente con eso verdad aquí no estamos diciendo que f es continua pero como si es analítica eso implica que es continua verdad entonces por eso se escribe así simplemente suponemos que la función es analítica como si es analítica entonces es continua bien hay alguna pregunta hasta el momento se queda bastante información pero ¿preguntas entonces? no vamos a necesitar muy bien excelente excelente bien entonces vamos a hacer algunos ejercicios y esta sección es bastante pequeña vamos a hacer este ejercicio vamos a encontrar la integral de e a la z de z donde se bueno se muestra a continuación no corte la imagen y me les muestro cuál es es esta esta y esta como ven aquí tendría que hacer tres integrales de línea tendría que irme a lo largo de esta tendría que irme a lo largo de esta ahora lo que vamos a usar acá es el hecho de que e a la z la función e a la z es analítica es entera de hecho es analítica en todo el plano complejo como es analítica en todo el plano complejo y el plano complejo pues es es simplemente con exo el plano complejo completo es simplemente con exo entonces y esta curva obviamente está en el plano complejo verdad esta curva y entonces esta esta integral es independiente de la trayectoria porque esta función es entera es analítica en todo el plano complejo y el plano complejo completo es un dominio simplemente con exo entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a a dar otra trayectoria nos vamos a dar la trayectoria que va en línea recta de 0 a 3 y luego de 3 a 3 más i o sea yo tengo esta imagen acá pero ahora cambiaría la trayectoria me iría de 0 a 3 y luego me iría de 3 a 3 más i voy a dibujar acá aquí tengo 3 aquí tengo 3 y entonces la curva hace esto me voy a lo largo de acá luego aquí pues tengo esto y esto ¿de acuerdo? ¿por qué? porque yo sé que es independiente de la trayectoria entonces no importa la trayectoria que yo escoja el valor va a ser siempre el mismo el valor va a ser siempre el mismo bueno además recordemos acá que e a la z es e a la x coseno de y más i a la x seno de y así eso ya lo he visto antes entonces la integral de e a la z de z sería usando una de las formas de la integral compleja ¿verdad? sería u de de x menos u de de y más i por la integral de v de de x más u de de y ¿verdad? entonces u es esto y u es esto ¿verdad? y la integral a lo largo de c que sería que sería esta esta sería c sería igual la integral a lo largo de c 1 que sería esta que de acá ¿verdad? entonces yo voy a tener usando esta forma tendría que irme primero de 0 a 3 ¿verdad? de 0 a 3 de acá de acá a este punto haciendo eso nosotros vemos que y en ese caso de 0 ¿verdad? y es 0 y x pues x iba a cambiar ¿verdad? x iba a cambiar pero y es 0 entonces como y es 0 la derivada de y siempre va a ser la derivada de y o sea de y va a ser 0 ¿verdad? entonces en este caso esto es 0 y esto es 0 solo me queda entonces esta parte de la integral y esta parte de la integral aquí tendría e a la x por coseno de y que ya dijimos que y es 0 entonces me gustaría coseno de 0 que es 1 ¿verdad? más y por la integral de 0 a 3 de e a la x seno de y que es 0 que no es 0 que de y menos eso cuando vamos de 0 a 3 ¿verdad? ahora cuando vamos en la otra parte de 3 a 3 más y resulta que en este caso x siempre es igual a 3 pero y sí cambia ¿verdad? entonces d de x va a ser 0 porque x es constante ¿verdad? x es 3 no va a haber cambio ahí en x pero y sí va a cambiar entonces voy a ir ahora voy a integrar en y voy a ir de 0 a 1 en y ¿verdad? entonces tengo aquí la integral de bueno esto sería 0 ¿verdad? y aquí sería e a la 3 porque x es igual a 3 seno de y e de y ¿verdad? negativo más y esto sería 0 pero esta parte de aquí sería e a la 3 coseno de y de y ¿verdad? esto también nos da 0 porque seno de 0 es 0 ¿verdad? entonces aquí solo me quedaría la integral de e a la x que es e a la x lo hablado de 0 a 3 más aquí me quedaría bueno este es 0 bueno aquí sería menos la integral de seno pues es menos coseno entonces quedaría positivo aquí e a la 3 coseno de y evaluado de 0 a 1 y aquí me quedaría simplemente seno de y ¿verdad? e a la 3 seno de y evaluado de 0 a 1 evaluamos aquí simplificamos un poco y me queda esto parte real es e al cubo coseno de 1 menos 1 parte imaginaria es e al cubo seno de 1 esto pues aquí lo quise escribir de esta manera lo que hice fue agrupar e a la 3 por coseno de 1 más e a la 3 más i e a la 3 seno de 1 eso sería e a la 3 mas i ¿verdad? usando la forma usando la identidad de Euler pero a la inversa ¿verdad? menos menos 1 así me quedaría entonces el truco acá fue escoger una trayectoria por la que nos quedara más fácil si hubiéramos escogido usado la trayectoria original teníamos que hacer tres generales incluso aquí me pude haber hecho una línea recta ¿sí? pude haberlo hecho y si me hago la línea recta lo que hubiera hecho era parametrizar parametrizarla de esta manera sería vamos a ver esta sería la recta y igual a un tercio de x ¿sí? y igual a un tercio de x así podemos parametrizar esto como x igual a t y y sería igual a un tercio de t incluso podría poner que otra parametrización sería x igual a 3t para que quede más bonito x igual a 3t y y sería t entonces en este caso t iría de 0 a 3 0 a 3 y en este caso t iría de 0 a 1 ¿verdad? de 0 a 1 usted aún no puede escoger ahí la parametriz y pudimos haber usado también la otra forma de la integral compleja que sería integral de a b de f de z de t ¿verdad? sustituimos por z de t de t pudimos haber hecho eso también como es independiente de la trayectoria no puedes tener la trayectoria de tu aclaro este ejercicio vamos a hacer unos dos ejercicios más vamos a hacer este ejercicio es simplemente la integral de 2z de z donde c es esta parametrización aquí es esta curva que es está complicada aquí quiero remarcar varios hechos por ejemplo si yo si yo me hago esta integral con esta ya no dan la parametrización ¿verdad? aquí tendría que escribir z como x más y ¿verdad? y claro x sería coseno al cubo de pi por t y y sería seno cuadrado de pi cuarto de t esta es tan fácil de hacerla esta integral ¿verdad? esta parte pero la parte compleja sería seno cuadrado también es fácil de hacerla pero llevan bastante trabajo llevan bastante trabajo entonces es mejor encontrar otra parametrización una sencilla vamos a encontrar como ven aquí en un paso la resolvemos como les digo aquí ya nos dan la parametrización y yo podría sustituir sustituir y multiplicar por la ah pero es que había que multiplicar por la derivada también ¿verdad? sí o sea yo sustituyo aquí z por me quedaría 2 coseno cubo de pi t menos más i bueno menos i seno cuadrado de pi cuartos de t multiplicado por la derivada que aquí sería 6 coseno de cuadrado de pi t menos 2 1 medio seno cuadrado de pi cuartos de t y multiplicar todo eso separar la integral la parte real de la integral la parte imaginaria es bastante trabajo ¿verdad? bastante trabajo a pesar de que ya nos dan la parametrización la otra cosa que yo quiero mostrarles es quiero graficar esa esa curva graficar esa curva sería 2 coseno cubo 2 coseno cubo de pi al otro lado tenemos menos seno cuadrado de pi cuartos de t ah bueno aquí es pi por t y aquí tengo menos seno parado de pi cuartos de t de de 0 a 2 ¿verdad? 0 a 2 2 bueno ahí está creo que si lo pongo de menos 100 100 no le voy si se vuelve a repetir pero el detalle lo que quiero decirles supongan que le dan esta trayectoria así o que se la dan en 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 coordenadas no se la dan parametrizadas sino que le dan la función ahí en en términos de x y y o sea estaría complicado parametrizar esto eso no nos dan la figura no voy a parametrizar esto pero hay un detalle el punto inicial ¿cuál sería? no sé si es este o es este tendríamos que verlo sustituyendo acá si yo sustituyo en 0 que es el punto inicial de t o sea aquí tengo coseno de 0 sería 1 elevado al cubo es 1 por 2 2 2 para x y para y sería seno de 0 entonces sería 0 entonces 2,0 entonces si este es el punto inicial por lo tanto este sería el punto terminal ¿verdad? suponiendo que no sabemos la gráfica pues tendríamos que calcular ese punto terminal también ¿verdad? de hecho aquí los tengo calculados t igual a 0 z es igual a 2 más 0 y en t igual a 2 es el que acabo de calcular t igual a 2 que tengo aquí coseno de 2pi que es 1 elevado al cubo sigue siendo 1 entonces tengo 2 para x y tengo y aquí tengo en t igual a 2 tengo pi medio ¿verdad? seno de pi medio es es 1 pero como es negativo sería menos 1 entonces sería menos 5 aquí lo tengo mal aquí sería 2 menos 5 ¿verdad? de hecho abajo si lo tengo bien aquí lo tengo bien creo que va de 2 a 2 entonces bien entonces en t igual a 0 estamos en 2 más 0i o 2 y en t igual a 2 estamos en 2 menos i ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos esta recta bueno para empezar yo sé que esta es una función entera ¿verdad? si es analítica en todo el plano complejo y el plano complejo entero ya sabemos que es simplemente conexo entonces yo puedo decir que esta integral es independiente de la trayectoria ¿de acuerdo? esta integral es independiente de la trayectoria por lo tanto yo me voy a tomar esta trayectoria voy a ir como la dirección es esta ¿verdad? empezamos aquí y terminamos acá entonces yo voy a empezar acá y voy a terminar acá voy a tomar esta línea recta voy a tomar esta línea recta que voy a empezar acá y voy a terminar acá en lugar de hacerme esta complejidad de acá entonces la parametrización que vamos a usar es y igual a t y x igual a aquí lo tengo esta parametrización está mala tiene que ser x igual a 2 sí porque si tomo y igual a t y iría cambiando pero x siempre sería 0 entonces sería acá tiene que ser y igual a t y va cambiando y va a ir cambiando desde de menos 1 a 0 ¿verdad? menos 1 a 0 pero sí aquí sería x igual a 2 permítame lo corrijo está clara la parametrización ¿verdad? tiene que ser x igual a aquí yo tengo una vez Bien, tengo que corregir entonces que aquí sería a sustituir. Aquí tendría... Bien, tengo que corregir entonces. Gracias. 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 Ahí estamos. 1 más 4 y nada. Bien, entonces, sería así, ¿verdad? La parametrización sería y igual a t, donde t va cambiando, ¿verdad? Va cambiando de menos 1, menos 1 a 0. O sea, y va a ir de menos 1 a 0. Y x va a ser 2. Siempre va a ser 2. Entonces, vamos a tener esto. Si quieren, les hago la parametrización para que vean. x es igual a 2 y y es igual a t, ¿verdad? Aquí iría de menos 1 a 0. Ven, aquí está la recta. Ven que la parametrización está buena. Ahora, pero la dirección que tengo acá es de acá a acá, ¿verdad? Así como tengo la parametrización, la dirección va de acá hasta acá. Entonces, la flecha iría acá, ¿verdad? Iría hacia arriba. Y yo necesito que venga hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer es que esta integral va a ser igual a la integral sobre esta curva c1. Esta va a ser c1. Esta va a ser c1. Pero con la dirección negativa, ¿verdad? La dirección positiva es la que lleva la dirección de t, ¿verdad? Pero la dirección negativa va a ser la dirección contraria. Entonces, va a ser hacia abajo. Entonces, por eso se escribe aquí menos c1. Y nosotros sabemos que eso es igual a menos la integral de c1. La dirección positiva de c1. Entonces, por eso va ese menos acá. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está clara esa parte que acabo de explicar? Muy bien. Excelente. Entonces, me quedaría menos la integral de c1, que es esta recta, de 2z de dc1. Entonces, yo voy a tener menos la integral de menos 1 a 0. d4 más 2it al sustituir, ¿verdad? z, aquí sería 2z, sería 2x más 2y. ¿Verdad? Entonces, 2x sería 2 por 2, 4. Y 2y sería 2y por t. Multiplicada por la derivada de z. Si derivamos aquí, recuerden que derivamos parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, la derivada de la parte real es 0. La derivada de la parte imaginaria es 1. Entonces, me quedaría solamente i multiplicado por d de t. Multiplico i, me queda 4i. Aquí me quedaría i cuadrado, por eso me quedo menos 2t. Separo en parte real y parte imaginaria, en la integral. Y me quedaría positivo 2t, ¿verdad? Vamos a ponerlo más. Menos i por la integral de 4 de t. Y, bueno, esto me haría t cuadrado. Me quedaría en 0, 0. Evaluado en menos 1 sería 1. Esto es menos 1, ¿verdad? Aquí le hago la resta. Sería 0 menos menos 1 al cuadrado, que es... Entonces, sería menos 1, ¿verdad? Menos i por... Aquí sería 4t. Evaluado en 0 es 0. Y evaluado en menos 1 me da menos 4. Pero como es una resta, entonces sería 4 positivo. También es negativo esto. También es negativo. Entonces, llego a menos 1 menos 4i. Otra cosa que pudieron haber hecho es, en lugar de aplicar esto, de menos integral de c1 en la dirección positiva, es que pudieron haberla dejado así y escribir aquí de 0 a menos 1. ¿Sí? Que en y vamos de 0 a menos 1. De 0 a menos 1. No hay ningún problema. Pueden hacer eso también. ¿Verdad? Pueden hacer eso. Y por último, solo quiero hacer una integral aplicando el teorema que vimos. ¿Verdad? El teorema... El análogo del teorema fundamental del cálculo. Recuerden que esto solo lo podemos hacer, escribirlo así, de esta manera, la entera. Solo lo podemos hacer cuando la función es analítica. ¿Verdad? En el dominio en que se está integrando. Este... Aquí... Esta función que tengo acá es entera, ¿verdad? Porque es la multiplicación de dos funciones enteras. Es entera. Es analítica en todo el plano complejo, que sabemos que es un dominio simplemente conexo. ¿Verdad? Entonces, por eso podemos escribirla así. Porque esta función, esta integral, sería independiente de la trayectoria. Como es independiente de la trayectoria, pues, yo puedo escribirla de esta manera. Entonces, voy a usar este teorema. Este teorema. Voy a usarlo. Y yo sé también que como esta integral es independiente de la trayectoria. Bueno, de hecho, como sé que esta función es analítica, en todo el plano complejo, y el plano complejo es un dominio simplemente conexo, yo sé que existe una antiderivada. ¿Verdad? Existe una antiderivada. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a aplicar lo que ya conocemos, ¿verdad? Por eso no me metí mucho a esto. Vamos a aplicar lo que ya conocemos de las integrales que hemos hecho antes. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer W igual a Z al cuadrado. DW sería 2Z de Z. Y por lo tanto, DW sobre 2 es Z de Z. Sustituyo acá y me quedaría un medio de E a la W. Y como Z de Z es DW sobre 2, entonces aquí me quedaría solo E a la W por DW. Esto es igual a un medio de E a la W más C. Aquí también hablamos de la integral, ¿verdad? De indefinida, integral indefinida. Estoy calculando la integral indefinida, que es toda una familia de admisiones, como ustedes recuerdan, de cálculo 1. Claro, aquí esta sería una integral, esta sería una constante compleja. Entonces, yo tengo que... Me quedaría la integral 1 medio de E a la Z al cuadrado. Y bueno, luego lo que hay que hacer es evaluar en el punto inicial y punto y terminal de las curvas que sea. Porque es independiente de la trayectoria. Entonces, aplicamos aquí eso, evaluo en 1 más 2i, evaluo en 1 menos i. Y me quedaría de esta manera, ¿verdad? Lo único que hice fue elevar al cuadrado esto, me queda así. Elevar al cuadrado 1 menos i, me queda así. Puse el E a la W y lo separe después en parte real y parte imaginable, ¿verdad? Para dejar una forma A más iB. Aquí, pues, si quieren pueden calcular una aproximación, ¿verdad? Pero esto no está más así porque es la forma exacta, ¿verdad? Entonces, si es una función entera, podemos hacer esto. Se puede aplicar cambio de variable y todo eso. Y también se puede aplicar incluso integración por partes. De hecho, aquí tienen ustedes varios ejercicios en los que tienen que hacer eso, ¿verdad? Ustedes ya saben, ya saben más o menos, ya saben hacerlo prácticamente porque son las mismas técnicas de integración que usamos para cálculo de variables real, ¿verdad? Bien. Vamos a quedar activos. Vamos a quedar activos. Si no importa, si no evalúan. Si no importa. No, no puedo dejar así. Esa evaluación es simplemente calculadora. Eso lo van a ocupar cuando ya necesitan alguna aplicación, ¿verdad? Así está bien. La forma exacta. Bueno, vamos a quedar aquí hoy. Y, bueno, como les decía, pues se puede usar interacción por partes. Por ejemplo, acá. O acá. O acá. Incluso pueden usar la forma tabular si lo desean, ¿verdad? No hay ningún problema para encontrar la antiderivada. No hay ningún problema. Pueden usar integración por partes en estas, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver algunas cosas sobre, por ejemplo, estas integrales así. O, alguna como esta. En la próxima clase. Sí. Sí.